Nueva película de Mario Bros Reencuentro entre Brad Pitt y Jennifer Aniston Tom Cruise como Iron Man ¡Arrencamos con las señores! Damas y caballeros, amigos cinéfilo Mi nombre es Roberto Kovka Y ponte cómodo porque tenemos muchas y grandes noticias en esta ocasión Comenzamos por el gran chisme, la gran polémica que causó en un video que vimos en redes sociales Específicamente en un ensayo de un guión en una película que lleva por nombre Fast Times at Richmond High Este video que fue una reunión en un Zoom donde tuvimos a celebridades como Julia Roberts, como Matthew McGonaguy Y a Jennifer Aniston y Brad Pitt En el que dijeron lo siguiente, vamos a darle Esta expareja que siempre ha causado polémica Y ha sido, me parece, la más controversial en los últimos años en Hollywood Y de la industria del entretenimiento y de la farándula ¡Mario Bros! llegará a la pantalla grande Así es, lo veremos en cines Ahora ya habrá una película de este icónico y grandioso personaje En el que crecimos todos desde niños jugando sus videojuegos en Nintendo Los estudios de animación Illumination son los que llevarán a cabo esta película Esta casa productora que ha hecho proyectos y filmes como Mi Villano Favorito y Pets, entre otras La buena noticia es que uno de sus productores será el creador del personaje Shigeru Miyamoto Así es que uno de los papeles o de los roles importantes en este filme será uno de sus creadores Era de esperarse que tarde o temprano alguien tan importante como Mario Bros. lo viéramos en cines, ¿no? Ya les anunciaré la fecha de estreno una vez que esto esté avanzado Y bueno amigos cinefilos, una mala noticia que hemos estado ya anunciando de cierta forma Que muchas películas ante el gran fracaso de la gente que no está volviendo al cine Black Widow se ha pospuesto Una película más que se pospone Así como La Mujer Maravilla se pospuso para Navidad Pero Black Widow la pasaron hasta el 7 de mayo del 2021 como fecha oficial Este fue un anuncio que hizo Disney de manera oficial Así es que no tendremos ninguna película de Marvel en este 2020 Cuando se esperaba esta en noviembre Que iba a ser la única Y bueno ya tuvimos el primer avance de la serie WandaVision Esta que será la primer serie de Marvel Studios en la plataforma de Disney Plus Ya estamos a nada Recuerda que la fecha de Disney Plus es el 17 de noviembre Este avance en el que realmente no nos dice mucho el trailer Pero podemos ver que se va a ambientar en esta época noventera En la que es un universo totalmente alterno En donde Vision está muerto Y es un universo que están viviendo de cierta manera alterno a la realidad Por así decirlo Vamos a ver que tal Se ve muy interesante Y yo creo que el hecho de que esté adaptado a una heroína Y adaptado a una temática noventera Nostálgico Puede atraer a mucho público A mucha gente de diferentes segmentos Así es que le auguro un buen éxito Esperemos Esperemos ya Estamos a nada De WandaVision Y bueno amigos Tom Cruise nunca deja de dar noticias Ya está casi siempre cada semana Y con nuevas noticias Y ahora son dos Una es que Él sí viajará al espacio No como Fast and Furious que todo es en pantalla verde Él sí viajará en el espacio Así es, escucharon bien Ya saben que está loco Bueno, no está loco Pero es impresionante El profesionalismo Que lo lleva a otros límites Que creo que nadie llega Pero ahora viajará a la estación espacial En octubre del 2021 Para firmar una parte de su nueva película De Elon Musk A través de su empresa SpaceX Y el apoyo de la NASA ¿Qué les parece? Y bueno En un universo alterno Así es En la nueva película de Doctor Strange En la segunda parte Que se han tardado bastante Pero es una de mis películas favoritas de Marvel La verdad Como bien saben Los poderes de Doctor Strange Puede indagar en universos alternos En probabilidades Ver el futuro Bla, bla, bla Y parece ser Que se va a profundizar en esto En el que vamos a ver A varios superiores En diferentes universos alternos Por los que Van a ser interpretados Por otros actores Por eso va a haber Esta posibilidad Se rumora Que incluso Thor Puede ser Brad Pitt Que de hecho No le quedaría nada mal Pero el rumor más fuerte Es que Iron Man Podría ser Tom Cruise Y no Robert Downey Jr Que de hecho En la vida real Hace muchos años Cuando recién empezaba esto Era uno de los candidatos A protagonizar A interpretar a Iron Man El señor Tom Cruise Pero terminó siendo Robert Downey Jr Pero Ahora cabe esta posibilidad De que siempre si lo veamos Como Iron Man a Tom Cruise ¿Te gusta esta opción? ¿Qué opinas al respecto? Y bueno Por el otro lado En la película de Flash Con DC Comics Va a suceder algo similar Ya sabemos Y ya está confirmado Que vamos a ver A Michael Keaton Como Batman Vamos a ver a Ben Affleck Como Batman Ahí tampoco tengo idea De como lo vayan a hacer Y ahora resulta Que podemos ver también En un diferente universo O en algo alterno A Superman Siendo interpretado Por Nicolas Cage Así es este actor Que pues Me parece que ya Pasaron sus mejores épocas Y que en algún momento También llegó a sonar Como Superman Pues estaríamos viéndolo Ojo Esto que estoy diciendo Tanto de lo de Marvel Con Tom Cruise Y lo de DC Con Nicolas Cage Son rumores No está confirmado De manera oficial Pero Es un rumor Que está tomando fuerza Y no hay que descartarlo Y por eso quería compartírtelo ¿A ti qué te parece? ¿Te agrada la idea? ¿Te agrada una? ¿O ambas? ¿O ninguna? Y bueno amigos Se viene la película De James Bond Que ya les había comentado Que Daniel Craig Hará su última interpretación Como James Bond En este personaje Que reencarnó En cinco ocasiones Esta es su última película Y ahora Se ha rumorado Es un rumor muy fuerte Pero que De cierta manera Puede llevar ahí Un poco de jiribilla Que el nuevo James Bond Sería Nada más y nada menos Que Tom Hardy Así es este grandioso actor Que ha interpretado Muchos papeles Ha hecho grandiosas películas Como en Venom Como en Mad Max Como incluso en Dunkerque Con Christopher Nolan En fin Tiene un gran repertorio Una gran filmografía Es un grandioso actor A mi Me agrada mucho La idea De que sea James Bond Me parece que tiene Bastante personalidad Para ejercer el papel Le queda muy ad hoc Pero Pues No sé Vamos a esperar A que se oficialice Y me gustaría saber Tu opinión A ti te agradaría Ver a Tom Hardy Como el nuevo James Bond O a quien propones Y bueno Yaritza Paricio Sigue dando de que hablar Aunque no en cine Pues ahora la podemos ver En una campaña De la marca Dior Que apareció Junto a Cara Delevingne Y Charlize Theron Protagonizando Estas mujeres Esta campaña De Dior Stands with Woman En el cual Se busca Hacer visible La lucha De las mujeres En todo el mundo En todos los rubros Y en todos los sectores La película de Your Name Esta película de anime Será llevada a la pantalla Grande ahora Como live action Así es amigos Cinéfilos El proyecto es producido Por J.J. Abrams Este director De Star Wars Y ya les estaré Compartiendo La fecha de estrema Y bueno amigos Pues Disney Plus También anuncia Que habrá una serie Del personaje She-Hulk Con Tatiana Maslany Que interpretará A este personaje Que lleva por nombre Jennifer Walters Mejor conocida Como She-Hulk Y bueno amigos Drew Barrymore Esta grandiosa actriz Que muchos la conocimos En la película De como si fuera La primera vez Que ha hecho Otras grandes películas De comedia En su mayoría Este género Que la ha caracterizado En su canal En su canal de YouTube Ha hecho un show De cierta forma Que le ha pegado En el que entrevista Así en sus casas En donde están En esta cuarentena A ciertos personajes A ciertas celebridades Pero como algo curioso Que se me hizo Y quiero compartirte Es que hicieron Con Adam Sandler Recrearon Una escena De la misma película Que acabo de mencionar Como si fuera La primera vez En la que Adam Sandler Pues como saben Si vieron esta peli Icónica de la comedia De este género Le tiene que contar Cada día Pues quién es Y qué es lo que hace Y qué son pareja Entonces Lo actualizaron A la época En la que estamos viviendo En la pandemia Ellen DeGeneres Regresa a su programa Así es Después de contarles Toda esta controversia Que hubo Y toda la polémica En la que pareciera Que iban O estaba casi ya Seguro Que iban a cancelar Su programa O a ella La iban a sacar De su propio programa Pues no Siempre no La decisión fue A la inversa Corrieron a los productores A ella la mantuvieron Y su programa Va a continuar Y con este video Es que ella Emite este mensaje Y renuda Su programa Y bueno amigos Les había dicho Que Batman Tenía COVID Hace ya un par O tres semanas Me parece Pues ya afortunadamente Robert Pattinson Dio negativo A las pruebas Del COVID-19 Así es que Afortunadamente Ya lo más importante Es que está Bien de salud El actor Robert Pattinson Y evidentemente Están de vuelta Ya Con la filmación De la película De Batman De Matt Rips Y bueno amigos Cinéfilos ¿Se acuerdan De esta polémica E impactante Película De La Pasión de Cristo? Pues sí Tendremos Una secuela Ya están trabajando Sobre ella Jim Cavasile Y Mel Gibson En el que aseguran Que será la película Más grande De toda la historia Vaya declaración Quiero pensar Que se refieren A producción Se refieren En cuanto a historia Pero no sé Si también quieran Referirse En cuanto a que Va a levantar Muchísima polémica Controversia O incluso Hasta la censuren En ciertos países Que era lo que pasó En la primera película Ya veremos que tal Ya les estaré Dando más información Me da miedo Me da miedo Pero Obviamente La veré Jurassic World Parque Cretácico Esta serie animada De Netflix Ya se estrenó En la semana Espero que Si eres fan Me digas Si te está gustando Yo ya la empecé A ver Está entretenida Está divertida Es como más Lo nostálgico Pero Hasta ahí La verdad Aprovechando Esto que estoy diciendo Es porque Sam May Lara Jean Y Jeff Goldblum Están en el set De filmación De la nueva película De Jurassic World Así es Están juntos De nuevo Con esta imagen Que te estoy compartiendo En la sexta entrega De esta hermosa Exitosa Grandiosa Histórica Y nostálgica Tranquicia Jurassic Park World Ahora Como se llama Pero Es lo mismo Jurassic Park Jurassic World Pero ahora Es Jurassic World Dominion La película Llegará a cines En el 2021 Y bueno amigos Pues ahora si nos vamos Con los ganadores De los premios Emmy Que tuvimos Este fin de semana Que acaba de pasar Y destacar A los ganadores Que tuvimos En los que figuran Mark Ruffalo Que se llevó el Emmy A mejor actor de miniserie O película para televisión También poco ortodoxa De Netflix Se llevó el Emmy A mejor dirección de miniserie Y Watchmen Fue una de las grandes ganadoras Pues se llevó dos Emmys Y uno de ellos Fue el de mejor guión De una miniserie Asimismo También se llevó La corona De la mejor miniserie O película para televisión También hicieron un homenaje A Naya Rivera Y a Chadwick Boseman Que son grandes personajes Que han fallecido En esta época pandémica Por diferentes razones Nada que ver con el COVID Y bueno También tuvimos A Zendaya Como otra De las grandes Relevaciones Ganando el premio A mejor actriz En la serie De Euphoria Esta serie Que ha dado mucho De que hablar Y de hecho Es con la que De cierta manera Me parece que Se consolida O está lanzándose A este estrellato Y bueno Esto ya fue como Una cereza al pastel Debido a que Se hizo famosa Ya con esta serie Que interpretó Y que Yo no la he visto Pero me han dicho Que está muy buena Pero así es Zendaya Hace historia Ya que es la actriz Más joven En ganar el Emmy Con solo 24 años de edad Y el premio mayor Fue para Succession Pues ganó La mejor serie De drama De estos Emmy 2020 Que también Le ganó La partida En los Globos de Oro A The Morning Show Tú si ya la viste Te gustó Dime que tal Espero tu opinas Y Rick and Morty La mejor serie De los Emmys 2020 Ganadora Esta serie Que también Ha sido ya Muy representativa Icónica Realmente Y amada Por mucha gente Rick and Morty Pues bueno Estos fueron De los premios Que más destacaron Que puedo mencionarte De lo más relevante De esta premiación De los Emmys Amigos Y me despido Junto con Supergirl Pues debido a que También Ya se va Esta serie De Supergirl Ya no renovarán Más temporadas Llegó a su fin Desafortunadamente Y bueno Amigos Cinefilo Muchas gracias Por llegar Hasta aquí Hasta esta parte De este video Te lo agradezco Realmente Si estás Porque Esto es lo que más vale Tú eres el que más vale Estando hasta esta parte De este video Y gracias a ti Y por ti Y por eso Es que estoy Y sigo Y seguiremos Haciendo Estos videos De Cinews Vendrá más contenido Tendremos más tops Y lo más que podamos Generar Para tenerte Actualizado Y también Compartirte Mis opiniones Al respecto Muchas gracias Por dar el play Ya sabes Deja tu comentario Dime Que noticia Fue la que más Te dejó La que más Te causó De cierta manera Sorpresa Y nos vemos En la próxima edición ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!